Y dice así Mmm, freeze, sin, haciéndolo así Currándose el estilo STP Quiriendo del traffic, guiando a los traffic Achando a la moa, caldón por ahí Bamba, snake, adidas, line, fui, Lucas Arrug, buda, rucas, niño, azúcar No, no, no llevo color aún, no, no me gustan semáutas No me encuentro las pelis, caldo, scouts, descansos Mi gacho está cansado, está tumbado Freeze, cómo no, eh, flipado, está dejado Con mi play, mi braille, un superhéroe como el chapurín Historia sin fin como Terminator 3 Nítido, imposible, más claro un puzzle Más asqueroso tu madre, todo Así que no hables, y cállate la boca No te la de callar como si fueses una pura loca Mira todo lo que hacemos Salsón Si destaco por mis actos Guazón Si me pongo con la salsa También Aunque gente jodida Cambie Yo vivo así Con pasión Superestrella de rap Con visión Se genera dinero Llegan ofertas Se acercan las perras Con visión Hay que ser muy listo Hay que tener vista Todo es así Con presión Pude ser un magnate Pero el rap me tocó Dejado un instante Cumplir la misión Subirón Protegeos los ojos La estrella llegó Hoy habrá tanga Cantarán Cantarán bingo Su misión No podrán doblarnos En una prisión Esas manos al aire Llega el rap sin condón Esos cuellos se doblan Tengo rap infección Esas manos al aire Yo le pongo pasión Esos cuellos se doblan Liberando tensión Mira todo lo que hacemos Salsón Vamos cabrones Si destaco por mis actos Guastón No creo que podáis Contar nosotros Si me pongo con la salsa También A de anchas casitas Juntos con el mes Aunque gente jodida Cambie Ya sabes Creo que no Sabrá nada como el tipo Vamos cabrones Sabes no Cómo va el rollo Malchate Nueva York Rupi Queens Andamos partiendo la pana Montana Ese pollo man En la casa cabrones Ese piolo Ese piolo Nace ellos La lagre Hazaya Siempre en cubre Aníbal Aníbal Vamos 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 Ya sabes Muy bien De fío dufo Cabrones De esos picos Tan cerca De los tochos De los tochos Sí, sí Así es Es mal Guap Cabrones No La lagre Arras No Pardillo Ah Aub Como No 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 No